No va a quitarse nada Igualmente le va a pillar Miguel Por el mar Has visto como negocio Pero como estamos tan a tomar por culo, loco Tenías que haber abierto el cofre Y a lo mejor te tocaba incluso Un botiquín No, 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 que voy a perder por lo menos 70-80 de vida Hombre El David, ahora sí que pone el agua el tío Es que yo se lo he dicho, Diego Como me lo construyo, vas a ir como un artículo Y ahora se cae y aquí Es que está construyendo, está construyendo para arriba Y se cae Tu despertador Del fin de semana ¿Dónde está el David Beckham? ¡David! David Mira, Mati Hola ¡Dispárame! ¡Ah, falla, 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 falla! Trao, pringao Si es que tengo un aim bestial Scompi Y un cabezón también bien gordo, eh Scompi 2.0 Bueno, mejor dicho Otra vez a Greasy Joder, con Greasy Si, me pagan Tengo partner Totalmente Un paro Va a venir aquí Entre 50 y 56 personas A ver, es que eres un mente fría Antes estábamos Uno mínimo, vale, he visto Que hay delante tuya Si, si, si Se ha abierto el paraguas del encima mío Uno mínimo va Bueno, no Mira, la del medio La del miedo La del medio La del miedo El mínimo viene en dos Yo entro abajo Vete aquí Tengo poción Hay pociones, eh Pues tíratela ya Vale, ya tengo poción Vale, cógete una poción Tengo la de 50 Y me sobra una Ahora me la pongo Tírate tú el 100% de poción Tíratelo tú Cógete esa y tírate el 100% A ver Vale, aquí hay otra Vamos a ver Tito Hice Se supone que el que deberías Ponger más es tú Que eres el que más controla ¿Sabes? ¿Cómo te lo explico? ¡Oh! Hay una M16 aquí, eh Si la quieres Cógetela Si tengo la azul También tengo una K74U Vamos, a la casa del frente Corre Voy Si mi personaje Si mi personaje Deja de estar Oculto No han looteado aquí, vale Hay una escopeta aquí Sí, en el balcón Sí, hay balas Hay una M16 azul Te la tienes que cogerse Creo que viene uno, eh O eres tú Vale Coge tú la otra M16, eh Cógete la azul tú, eh Del balcón La azul la he cogido Pero tienes que coger la otra Aquí tengo vendas Cógelas tú Y una escopeta verde Y otra escopeta ¿Has abierto una puerta? Yo sí ¿Has sido tú ahora? No El que está destrozando ahora mismo No Ah, no, eres tú ¿Notas? Vale Te has cogido la escopeta esa Verde Que no, que ya tengo una Azul, que es mejor Vale, enfrente Enfrente, enfrente Lo he visto Lo he visto No, no, no le vayamos No le vayamos Pasa de él, pasa de él Vámonos Vamos a luchar más casas Esto tiene una puerta trasera Que es por aquí Pero que sepas que No nos habrá visto, eh No, no, no Nos ha visto Porque el tío Está sigue en el tejado Sigue en el tejado Se ha bajado Son dos Sí, lo he visto Va para la derecha Van con, van con Scars Pasa, pasa Vete a la casa A la casa Vamos a la casa Con las carnes De la casa No lo hacen nada Sí, pero con las granadas Sí Vale, bueno Da igual Sube, sube, sube Para arriba Hazte la del acojonado Eh, no, no Se están subiendo, eh Se están construyendo aquí ¿Dónde? No los veo, loco Vente donde estoy yo Que no te vean No te han visto Uno está en la casa Donde hemos looteado antes Uno se acerca a la izquierda La casa de W Vámonos Heisenberg Abre una puerta Y vámonos Hay uno en la casa de W Corre, corre, corre Sí, sí, pero tú Corre como un maricón Yo Vale, es que un cofre Es que no Te va uno Te va uno Heisenberg Por la calle El nuevo doble Los dos He tirado uno He tirado uno Ayúdame No le entran las balas A ese pedazo de cabrón Le he tirado La vais carrileando 2.0 Hay un botiquín Hay un botiquín Yo tengo botiquín Yo tengo botiquín Espacio gastado, vale El escopeta azul conmigo Te doy la poción Te doy la poción No, no Sí, tengo poción a tope Tengo ocho pociones de estas, eh Vámonos Yo cojo otra 16 por el revólver, vale Vale, esta casa no está looteada, eh Espérate que aquí hay otra M16 ¿Sabes? Si hay evanillas Eh, yo cuando hemos caído No he visto a nadie más, eh Vale, poción de 50 aquí Me la tiro y nos vamos Vale, vamos chetados los dos Y yo de armas también muy chetado, eh Me falta mejor una escalera y ya está Una pregunta, no decías Tengo tres botiquines Estás confundido porque has dicho ¿Tienes la SCAR? ¿No la llevamos? Sí, porque me había aparecido ver la SCAR, pero no Pues pásame un botiquín Que lo cambio por el revólver Que el revólver no me hace falta Espérate, vamos a meternos al círculo Que viene el círculo Ah, bueno, si está lejos Espérate, te lo tiro aquí Esto va Vale, ahora Tengo todo azul Ocho pociones de 25 Dos botiquines Oye, ahora tienes que tener cuidado con las trampas Que se pueden poner en el techo, en el suelo, en todos lados ¿Hacen algún ruido? Estos cascos que tengo Eh, no, no, no No hacen nada de ruido Ese es el problema Se escucha mejor No, no, que es la trampa esta de suelo La que saca los pinchos Pero ahora se puede poner el techo, el pared, en todos lados Escucha, tengo 108 balas Si te hace falta me pides Vale, tengo... Sí, 100 balas Otra poción tú Estamos al tope, ¿no? Sí Tienes espacio para llevar 8 de las mini Tira algo Si tienes dos M16, tienes una M16 Vale, tienes una M16 ¿Cuál es mejor? Tira las más... Tira las más malas Eh... 181, pues, tío, ahí está Cójete de las... Eh... Escucha Tengo un azul, vale Tienes un azul, ¿no? Sí La azul es la que le puedo encarar algo más a la Scar Vámonos... Estoy mirando un poco atrás por si nos siguen Porque con nuestra suerte... Da igual, tengo 500 de material de cada, así que... Vale... Estamos de puta madre de vida y de todo Nos faltaría un Franco... No, Franco no, es muy malo Una Scar A cada uno y ganado Vale... ¡Hostia, la madre del David! La primera vez que la escucho ¿Y todo esto? No debería haber tirado el árbol, son gilipollas Vámonos, vámonos Por el círculo Mira, aquí hay más balas Quedan muchas No hay cofre en él Tírate por aquí que no se... Podemos ir por aquí No, cuando vengas, me habéis ya Cabrón, estoy en el otro lado Pues tírate para abajo Me tiro Por ahí De cuidado te hagas daño Que no, hombre, no Que yo soy claro Mira, por donde estoy yo, aquí ahora Hay un descenso sin hacerte daño No, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no Aquí, aquí, aquí ¿No ves eso más pequeño? Ahí, vámonos Eh, tiros Tira, corre, 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 corre Corre, corre, es por la espalda Es por la espalda, corre, corre Creo que están aquí a la derecha No, no, era nuestra izquierda Era nuestra izquierda Vamos para el círculo Nosotros vamos a pasar de enfrentamientos porque No, estamos de puta madre de vida también Pues qué varo eran los dos tíos, esos, colega Les he matado yo, chaval Si es que soy William Ress Pues va a tener una skin Tío, la skin cuesta pata Si el... No sé El que he visto primero Si no, ese lo has reventado tú en un segundo Porque tengo... Time A ver Voy a gastar... ¡Ve, ene, 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 ene! Están construyendo, construcción, construcción en ene Lo ves, lo ves, ¿no? Estoy viendo, sí, en la montañita Les estoy viendo Estrategia sé tuya Pero cabrón Pues uno... Uno está tocadísimo ¿Qué quieres que te diga? Se han metido dentro de la montaña Ahí no es diferente Vale, ahora sí Les he visto Uno se ha caído Uno se ha caído abajo No, están los dos abajo Mejor dicho Eh... ¡Nos viene! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Para las casas! ¡A las casas! ¡A las casas! Tienen franco, eh Me han dado, eh Me han dado Vete, ven a la casa Ven a la casa Tengo poción y botiquín ¡Adiós! Tírate... Toma, tírate el botiquín ya No, no, me lo estoy tirando el que me has dado antes Y la poción tienes tú Tírate 50 ¿Qué hay un momento? ¿Qué hay un momento? Vale, se están subiendo la montaña Lo estoy viendo ¡Adiós, que hay un tienen! Tírate el botiquín y las pociones Toma Quiero que vayas al tope de poción Toma Cógetela y tómatela ¡Qué enfermitos, tú! ¡Qué hostia! Me han dejado de vida ¿Eh? Sí, sí, sí Yo que he puesto la trampa Pero cabrón, dímelo Vale, suéltame Ahora suéltame dos de las pequeñas Vale Eh... Soltar... Dos Más dicho, ¿no? Sí Vale, ya está Nos quedan cuatro, ¿eh? Vale, vamos, perfecto Sí, sí Tú vas haciendo de todo Ve lo bueno Están arriba del todo, colega Como tenga... Como tenga... Tienen franco, ¿eh? Porque si no, no me hubieran dado Sí, sí, no Sí, se nota todo el franco Pero estoy esperando a que se asome uno Porque tengo el revólver Y los revólver... Vale, vale Vámonos de aquí Estamos fuera de círculo No entres a por eso Que hay una trampa Ah, ¿no? Vámonos ¿Eh? ¡Ayuda! Vale, muerto Vámonos Vale Que tiraco, papi Ha metido el tío En... En todo el pecho Hacían de blindaje Ya, ya Me he perdido el blindaje No da igual Tengo 69 todavía Uf ¿Cómo te gusta? Vale, aquí ha muerto mucha peña A ver si hay unas caracas ¡Uy, un Frankele! ¿Eh? Ah, es un seto Cogetelo si quieres No Yo no camper Ah, pues déjamelo a mí el seto Me lo tiro yo Está ahí Arreba Me iba a tirar el seto Pero vamos A full equip El drop Oye, loco Me están hablando por huésas Sí, pero ha caído un drop Así que tranquilízate Eh, Nachete Me ha hablado que para imitar un fornite Pero yo me voy a echar esta y otra Si acaso A ver si ganamos esta, tío Quedan pocas ya, eh No quedan tantos Sí, pero Esas que nos van a ganar, ¿no? Los que me han dejado De vida Lo bueno que se tienen que mover Creo que la montaña No está en su espacio Vale, veo, veo, veo Aquí, detrás de la piedra Se están peleando con el otro He visto a uno, sí Va otro, va otro, eh Cuidado, Franco, tío Le he dado a uno Le he tirado, le he tirado A uno le he tirado Necesitamos piña Te estaba intentando curar Por izquierda, por izquierda Estamos rodeadísimos aquí, eh Necesitaríamos una piña, eh Yo le roseo Estaba a uno tocadísimo De vida A uno le he dejado tirado, eh Vale, tumba a uno Buena Muertos Tengo scar Cuidado Hay gente en izquierda Hay gente en izquierda Lo he visto, lo he visto Me tiro las pociones Sí, tíratelo todo Aquí tienes a sniper, eh Ven, ven, métete Súbete aquí Súbete aquí con remote Súbete Súbete Voy a hacer una casa Mierda, me he caído fuera Yo también Destruyela Destruyela si quieres Destruyela Una, dos No, 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 no Vente Salta Salta ahora conmigo aquí Salta Una, dos y tres Una, dos y tres Joder, me quedo fuera Eh, veo uno en árbol en W Lanza cohetes Tírate, tírate Estoy fuera En W Vale, qué malo Ven, 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 ven No, no le vayas No le vayas Vámonos, vámonos Corre, corre No se esperan que nos vayamos No se esperan que nos vayamos No se esperan que nos vayamos Esos son los de antes Yo creo, eh Los que te metieron Una, una balica Vienta Concecaos Están donde estábamos Nosotros antes En nuestra casita Nos están persiguientes Sí Pues mira Pues no, no lo veo Yo, sí En la casa que has construido Antes Hayes Están Eso está fuera de círculo Así que Hostias ¿Dónde ha caído el drop? Se ha caído aquí Lo han cogido Brutal Vale, está construido Hay gente en la derecha Gente atrás Vamos para Nosotros para el círculo Ah no, campeamos Hasta el final Campeamos Campeamos Tienes uno enfrente Le pueden matar Heisenberg Le he dejado una bala Tío Qué rabia me de dejarle una bala Eh, la tormenta Loco Vámonos de aquí Qué random David, tenemos Me he movido Me he movido Muévete Heise Pero tira para dentro Loco Que estoy a 40 de vida Ya, eh Tengo vendas Tengo botiquín Usa botiquín Ya Eh, veo a gente En 210 210 Heisenberg Sí, sí, sí Pero es que no tengo vida No tengo vida No estoy disparando Tranquilo En 210 Uno rusia Y otro se quedan Las maderas Le he dado Le he dado Son uno y uno Vale, muerto Queda otro Eso es una escala Estoy sin balas Ven Vamos a por él Vamos a por él Cógete la car Cógete la car Me viene Me viene Me viene Buena Espérate Me estoy tirando la vida La necesito urgentemente Vale, coge hoy el Ascar Hay otra Ascar Hay que hacer una estrategia Hay que hacer una estrategia Yo necesito más cura Vale, tengo 11 No tiene botiquín Tengo botiquín Cuidado, cuidado, cuidado David, corre No Soy gilipollas Soy gilipollas Corre por tu vida Métete al círculo Y te tiro botiquín Corro por mi Food Champions Oro 2 Está arriba, está arriba Heisenberg Le he dado un headshot Le he dado un headshot Te va Te rusea Heisenberg Te rusea Por la roca Por la roca Te rusea No Hemos quedado Putamente segundos Tío Putamente segundos Solo quedaba Solo quedaba un team Sí, tío Sí ¿Echamos otra o qué? La última La última ¡Gracias!